El Ministerio de Salud, Minsa, informó que se elevó a 729.619 los casos por coronavirus COVID-19 en el país. Hasta ayer eran 722.832 casos. Asimismo, se detalló que se han procesado 3.534.937 muestras por COVID-19, de las cuales 2.805.318 dieron negativo. De momento hay 10.122 pacientes hospitalizados con coronavirus y 1.448 se encuentran en UCI con ventilación mecánica. Del total de casos positivos que cumplieron su periodo de aislamiento domiciliario, 566.796 se encuentran con alta médica. Por otro lado, el Ministerio de Salud, Minsa, informó que se elevó a 30.710 las cifras de fallecidos por coronavirus COVID-19 en el país. Hasta ayer eran 30.593 casos. El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades está analizando la discordancia en el sistema con el fin de armonizar la información. A fin de evitar la propagación de la COVID-19, el gobierno recomienda distanciamiento físico de al menos un metro de distancia de otra persona, usar mascarilla y lavarse las manos de manera frecuente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!